Gracias, presidente, con su venia. El gran activista Edward James Olmos menciona que la educación es la vacuna contra la violencia, que desgraciadamente es lo que estamos padeciendo en nuestro país. Hoy en día, la violencia es un fenómeno cada vez más visible que se presenta desde los hogares hasta las escuelas. En mayo del 2017, quiero mencionar que en una secundaria falleció a consecuencia de un traumatismo, luego de que cuatro compañeros lo tomaron de pies y manos y lo arrojaron contra la pared, acción conocida como el columpio. Al caer el niño, se golpeó la cabeza y poco tiempo después le fue declarada la muerte cerebral. El tema del acoso escolar guarda una importancia fundamental debido al impacto que representa, pues el hecho de que durante la niñez y la adolescencia presentan los alumnos conductas agresivas hace a sus compañeros de escuela. Y todo este tipo de problemas se vive cotidianamente y las autoridades educativas no han puesto un remedio para esto. El acoso escolar se ha incrementado entre niños y niñas y adolescentes generando terribles consecuencias que afectan del desarrollo pleno e integral no sólo de las víctimas, sino también de los agresores. La ONG Bullying Sin Fronteras dice que siete de cada diez niños sufren todos los días de algún tipo de acoso. 85% suceden en las escuelas, 82% de los niños con discapacidad son acosados en la escuela, 44% de los niños entre ocho y diez años han sufrido acoso escolar al menos una vez y pocos de estos casos son reportados a los padres o a las autoridades educativas. En el 2015, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico lo OXEDE declaró que este tipo de abusos afecta de manera directa en el rendimiento escolar por parte de los alumnos que lo sufren, pero también afecta su desarrollo y sus diferentes esferas, tales como la dificultad para relacionarse socialmente, la baja autoestima, todo este estado de ánimo, en emociones negativas, ansiedad, aislamiento y sentimiento de soledad, y en casos extremos, el suicidio. Por otra parte, los niños o adolescentes hostigadores también tienen consecuencias e incluso pueden encontrarse en la antesala de conductas escaladas de violencia y delictivas hasta la vida adulta, porque conlleva a un patrón de comportamiento negativo con consecuencias como falta de autocontrol, actitud violenta e irritable, uso de la fuerza y amenazas, pérdida de interés por los estudios y fracaso escolar. Ahora bien, considerando que la familia es quien brinda las primeras enseñanzas de comportamiento, se resalta la gran influencia que tiene esta en la posible aparición de las conductas violentas, sin embargo, al cometerse este tipo de conductas dentro de la escuela, los padres pueden llegar a ser los últimos en enterarse de que su hijo está sufriendo o, en su caso, cometiendo conductas de acoso o violencia escolar. En este sentido, es pertinente incorporar a la familia para el fortalecimiento de conductas positivas en los alumnos. La atención psicológica cobra importancia en el momento en que el niño o el adolescente comienza a presentar un desequilibrio con su vida social y personal y requiere de acompañamiento especializado de tal forma de que no se le interrumpa su desarrollo psicocional y mantenga un vínculo con sus amigos, compañeros y familia de manera automática. Atendiendo a esta problemática, con la presente iniciativa se busca una atención psicológica integral de quienes participen en el acoso escolar, tanto víctimas como agresores y sus familiares directos, pues que, como mencioné anteriormente, el fenómeno no se limita a salón de clases o al interior de las instalaciones educativas, sino trasciende a la vida social, familiar, en la colonia y, en general, al desarrollo integral de personas. Por lo anterior y con el objetivo de incluir el compromiso de padres de familia y otros profesionales en la erradicación de esta problemática nacional y disminuir las conductas acosadoras, pero sobre todo sus consecuencias. Por eso propongo, si es que en verdad queremos a nuestros hijos, con esta presente iniciativa, que una vez que se detecte el acoso escolar, la institución dé aviso y exija a los padres de familia autotudores, acudir junto con sus hijos a una valoración y atención psicológica, tanto para la víctima como para el niño acosador, dando prioridad a aquellos que viven en zonas vulnerables y con mayor incidencia y violencia, para así encaminarlos a una integridad psicológica. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Jesús Serrano Lora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!